Cuando entro acá el sol Me mire explotado de amor Lujuria y pasión Se perdió en aquel dom Que le conté algún día Quiere formar dinastía Perderse en mi vida Y su carita de ángel Que me trae mal no hay contraste Sellando su aura hasta ahogarme Repite no quiero insinuarte Solo quiero dar calor No quiero sentir rencor Cuando la noche caigan los dos Barre vuelo por mi corazón Baby Shorty 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 Por acá no vale soli En la cintura una 40 Ella cuenta mi money Ella cuenta mi money Cuenta mi money Lo mueve la money Super sangre, super sonic Baby, nigga, lolly Baby, no se olvido Yo lo tengo en 4Kin' Love Y todos esos roperos están mirándote Tantas rechas y mami, no what I'm saying Se conectan las miradas, hacemos triple X Que me cide directo para el MD Me la como, como, Dodik, Dodik, Tex-Mex Y me dicen tu cor que flex Pareco el profesor X Le controlé la mente a tu ex Y ahora es mi shorty Don't mire a mi shorty No tocas mi shorty Es porque ser mi shorty Shorty Don't mire a mi shorty No, no tocas mi shorty No, es porque ser mi shorty No mire a mi No tocas mi No mire a mi Shorty Shorty No mire a mi No tocas mi No mire a mi Shorty 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 Gracias por ver el video.